Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de la conjunción de Venus con la Luna. Y bueno, si no tienen idea de dónde está su Venus, situado en su carta natal o la Luna, en la descripción de este video de todos los videos siempre dejo un enlace donde ustedes pueden sacar su carta natal gratis. Si ustedes no saben cómo usar el enlace, ya he hecho dos videos que están en el álbum llamado Curso Básico de Astrología. Esos dos videos les enseño cómo usar el enlace y cómo identificar los elementos de la carta natal. Bueno, hablando de una conjunción, ¿qué es la conjunción? La conjunción es cuando uno, dos, perdón, cuando dos o más planetas están asentados en la misma casa, en el mismo signo zodiacal. Y sobre todo cuando están cerca el uno del otro entre 0 a 10 grados. Si pasa de 10 grados, sobre todo si pasa de los 15 grados, sobre todo la conjunción no es una conjunción. Una conjunción real es cuando está entre los 0 a 10 grados, una conjunción real y tal vez se sienta la influencia de estos dos planetas combinados hasta los 13 grados. Pero ya, pasando los 15, no. Es como que cada planeta actúa de una manera individual en la vida de una persona. Bueno, ¿qué más hay que ver cómo esa conjunción influye en las personas? También depende del signo en el que cae. ¿Qué aspecto tiene con otros planetas benéficos o maléficos? Y también, ¿qué planeta de esa conjunción es el que domina? Del cual vamos a hablar de eso en este video también. Bueno, estas personas con esta conjunción, bueno, primero hablemos de lo que es la luna y lo que es Venus, antes de entrar en lo que significa la combinación de estos dos planetas. Entonces, la luna es las emociones, es la mente, representa la madre, representa el conectar con otras personas, también representa el hogar. Venus representa el amor, obviamente, pero más que nada la sensación de realización, la felicidad, representa el cómo formar relaciones con otros. Entonces, ahí vemos que Venus y la luna tienen algo similar, el conectar con otras personas. Cómo formar relaciones es con Venus. Cómo tener esa sensación o conseguir esa sensación de comodidad. Eso es lo que es Venus, Venus es esa sensación de comodidad. En cierta manera puede representar la belleza, el lujo, la creatividad, el arte, todo eso es Venus. Entonces, cuando ponemos estos dos planetas en conjunto, demuestra una persona que es muy cariñosa, una persona que es muy enfocada prácticamente en lo que es la belleza. No diría, yo sé que personas van a decir, ah, yo no soy materialista, pero son muy enfocadas en cuanto a la belleza. Son muy buenas personas, son muy buenas para tener un buen gusto, tener un buen gusto en todo tipo, de toda forma, porque obviamente Venus está ahí y la luna tiene mucho que ver con la mente. Entonces, la mente está enfocada mucho en la belleza. Pero también esas personas tienen un temperamento relajado. Son personas que no les gusta el drama, no les gusta el problema. Quieren estar con personas de alrededor donde la relación es armoniosa, calmada, bonita, nada de problemas, nada de drama. Se quieren llevar bien con otras personas, son muy cariñosas. Y hacen también sentir a otras personas cómodos con su presencia. Ahora, más que nada, más que nada saben hacer sentir bien a una persona muy, muy cómoda cuando les conviene mucho a ellos también. Porque esas personas realmente, esas personas con esta combinación realmente siempre tienen esa necesidad de estar con alguien, que están en una relación o tienen esas relaciones con las personas. Son un poco dependientes de ese sentimiento de estar con alguien y de estar en las relaciones con otras personas, relacionadas con otras personas. Entonces, a veces cuando no tienen esa relación o no están con alguien, se sienten insatisfechos. Entonces, ese es un problemita que puede pasar con esas personas, que puede ser algo negativo, porque tienen que también aprender a saber, poder atender sus propias necesidades y no depender de otras personas para poder obtener lo que desean o lo que quieren. Sobre todo, dependiendo del dominio planetario, si desean más la parte del lujo, de la belleza, o si quieren más lo que es la tranquilidad. Otra de las cosas que podría ser un poco negativo es que las personas con esta combinación sí son, tienen expectativas muy altas en las relaciones amorosas. Y pues, obviamente va a afectar sus relaciones con otras personas. Esto puede conllevar que algunas personas, tal vez, no todos con esta conjunción puede suceder, que tal vez en vez de estar lidiando con alguien o con su pareja de una manera similar, como que estamos al mismo nivel, como que se comporten un poco también como un padre o como una madre. Recuerden que la luna representa una madre, representa a la madre. Entonces, tienden a, no diría yo sobreproteger, pero a comportarse a veces como de esa manera con la pareja, no todos, dependiendo de lo que ya mencioné, dependiendo de que si no está, dependiendo de otro planeta, otro aspecto con otro planeta. Entonces, puedan tornarse un poco como un padre o como una madre. Entonces, eso trae problemas también en la relación. Como ya dije, tienen excelente gusto en cuanto a lo que es la belleza, disfrutarla. Debo ver si me estoy olvidando de algo. Esas personas también pueden ser muy sensibles. Pueden ser muy sensibles a veces tomar las cosas de una manera muy personal. Recuerden que la luna representa mucho las emociones y también tiene sus altos y sus bajos, sus altos y sus bajos. Entonces, eso se puede presentar en las relaciones. Y bueno, entonces, hablemos ahorita del dominio planetario. Vamos a ver la diferencia cuando Venus domina o cuando la luna domina. Bueno, primeramente para saber cuál es el planeta que domina, es el planeta con el grado menor. Supongamos que la luna domine, entonces la luna está en grado 1, mientras que Venus está en grado 9. Entonces, la luna tiene menos grados que Venus, porque está en la carta natal en grado 1 y Venus en grado 9. Entonces, la luna domina. Aquí siempre estas personas quieren experimentar lo que es el placer, la satisfacción, porque la luna, Venus está sentado, digamos, en el trono de la luna. La luna es mental. No tiene eso de Venus, que es el cariño, el amor. Entonces, es más mental. Entonces, claro, quiere atraer lo que es Venus, el amor a las relaciones, pero también está más fijado en la parte material, en la parte más lujuriosa. Esas personas aplican la parte mental en cuanto a poder obtener lo que desean y no trabajan mucho con esto, sino más mental, diría yo. Entonces, tienden a ser el tipo de personas que cuando la relación se torna un poco problemática y no pueden conseguir, digamos, ese lujo, ese estatus. Eso es lo que sienten, lo que les da la sensación ese de placer, que puede ser no solamente en la parte material, pero también en la parte sensual, íntima o lo que sea. Entonces, si no la encuentran, entonces se van para otro lado. No son personas que van a trabajar en la relación, porque son mentales y no están aquí pensando solamente en lo que pueden conseguir de Venus, o sea, a través de Venus en las relaciones, pero más en la parte sensual, de satisfacción, de experimentar. Pero cuando Venus domina es diferente, porque pues la mente, o sea, la luna está sentada en el trono de Venus y Venus como sea, aunque sea materialista, pero también tiene esa parte del amor, porque representa también el amor y las relaciones. Entonces, aquí la persona, digamos, pone el esfuerzo para tratar de mantener una relación. Hace todo lo posible para tratar de mantener la relación, usa más el corazón que la mente. Obviamente, también busca la satisfacción, pero la satisfacción es de que la relación sea más en el área armoniosa que en el área material, en el área de la parte material. O sea, encuentran su balance, sobre todo mental, a través de las relaciones amorosas. Entonces, esa es la diferencia cuando la luna domina y cuando Venus domina. Entonces, esa es la diferencia entre esa conjunción y él. Entonces, pueden ver la diferencia, ¿verdad? Cuando la luna domina, las personas no ponen el esfuerzo, son un poco más lanzados a la satisfacción, a la experimentación, y pues no se quedan en relación, no ponen el esfuerzo. Pero con Venus, dominantes, sí. Ponen el esfuerzo y quieren que las cosas trabajen y, pues, si tienen que ir a un consejero matrimonial, pues, lo hacen. O sea, como sea, tienden a hacer que las cosas se encaminen y que, pues, que trabajen de una manera u otra. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado esta interpretación bien corta de esta conjunción. No se olviden de, en la descripción, poner, por favor, su comentario de cómo resuena, por qué resuena, y si no resuena, por qué no resuena, y qué otros aspectos tienen alrededor de esta conjunción. Obviamente, si hay otro planeta también en conjunción con nuestros dos planetas, y si tienen alguna conjunción con un planeta benéfico, como Júpiter o maléfico, como Saturno o Marte. Bueno, recuerden que esto nos ayuda muchísimo a un autoanálisis y, pues, a comprender un poco más de lo que podemos cambiar, de lo que nos está afectando. Porque recuerden que lo que está en la carta natal es algo que nos va a ayudar a saber cómo encaminarnos bien, a aprender nuestras lecciones lo más rápido posible, porque obviamente todos tenemos nuestros karmas. Pero cuando nosotros miramos la carta natal, sabemos, empezamos a aprender y a comprender qué es el karma y qué es lo que nos sucede y cómo podemos hacer los cambios, como para aprenderlos más rápido y seguir adelante de una manera más armoniosa en la vida, ¿no? Todo depende de nuestro libro albedrío, recuérdense de eso. Bueno, les dejo mucho amor y mucha luz y los veo en los siguientes videos, en las siguientes conjunciones. Chao. Y vienen más.